Estoy constituido aquí en lo que es, pues, prácticamente la zona principal de la comunidad de Brillante de Miramar. Aquí giro un poco, ustedes lo pueden apreciar, pues están las instalaciones, pues, de lo que es la escuela primaria, la escuela de enseñanza básica. Y giro y, pues, aprecienlo ustedes. Una chulada de jardín, eh. Miren, qué bonito, eh, qué bonito. Realmente se lleva uno cada sorpresa al visitar las diferentes comunidades que integran y conforman el municipio de Pénjamo. Y, pues, en esta ocasión, amigas, amigos, chequenlo ustedes, eh, pues, el jardín, el jardín de la comunidad Brillante de Miramar. Pues, un jardín muy bonito, bien diseñado, bien trazado y que, pues, realmente es un sitio, es un sitio donde, eh, las familias, hombres, mujeres, niñas, niños, adultos mayores de Brillante de Miramar, pues, pueden venir a disfrutar de este espacio. Un espacio que invita a la sana convivencia familiar. Un espacio que invita a que las y los habitantes de aquí de Brillante de Miramar, pues, puedan refrendar, puedan fortalecer y refortalecer los lazos, los lazos familiares, los lazos de amistad que les caracterizan. Siempre lo hemos dicho, las gentes de comunidades son personas de muy buenos sentimientos, personas que en todo momento se brindan fraternidad, amistad y entre familia. Ese amor que, pues, se requiere en estos tiempos para lo que son, pues, las familias, para que las familias sigan creciendo, eh, las familias sigan desarrollándose de una manera, eh, pues, uniforme, de una manera sustentable, eh, que les permita que, pues, todos y cada uno de sus integrantes, eh, puedan en un momento dado desarrollarse y formarse totalmente como personas, como seres humanos. Bien, el motivo, amigas y amigos, de, pues, estar en esta ocasión aquí en la Comunidad Brillante de Miramar, pues, es a invitación de los vecinos de la misma. Y, pues, giro y enfoco la problemática que estas personas, pues, nos están por ahí planteando. Miren, aledaño aquí a lo que es el jardín de la comunidad, si ustedes se fijan, hay un espacio donde hay juegos infantiles. Si no mal recuerdo, fue durante el periodo constitucional del señor Marcelino Elisarrada Cervantes, cuando presidente municipal, cuando se instalaron, eh, pues, estos juegos infantiles. Juegos infantiles que desde entonces y hasta la fecha, pues, se encuentran en perfectas condiciones. Eh, por las tardes, pues, todas las criaturitas gustan de venir a utilizar estos juegos infantiles. Inclusive, pues, observen ustedes, hay una hilera de palmeras alrededor de este espacio. Y, desde luego, pues, estos añejos árboles. Ahí las raíces, pues, no me dejarán mentir. Bien, me están comentando por aquí, eh, los vecinos que me invitaron, que hay la intención, eh, de un grupo de personas también de aquí, de la comunidad, de retirar estos juegos infantiles. Y que en su lugar se pretende construir, pues, una especie de capilla religiosa. Yo se los comentaba y se los vuelvo a reiterar, eh, pues, eh, yo siento que se debe de respetar este espacio, que es para las niñas y los niños. Y, desde luego, hasta para las familias más grandecitas. Porque, por evento, el columpio que observo ahí, pues, bien puede ser utilizado hasta por las jovencitas, los jovencitos. Y, pues, vuelvo a reiterarlo, los juegos en familia son la mejor terapia para una sociedad mejor, para una convivencia mejor entre padres e hijos, hermanos, etc. Y, pues, siento también que esto, pues, debe de ser puesto a consideración, primeramente, de las autoridades asentadas aquí en Brillante de Miramar. Esto es, eh, pues, el delegado, el comisariado de Jirar, si aún lo hay. Eh, y, desde luego, lo principal, la asamblea de vecinos. Que sea la mayoría de los vecinos los que determinen qué uso se le puede dar a este espacio, fuera, fuera del uso que ya tiene. Y que, reitero, lo estoy observando, es un uso adecuado. Porque es un uso, un espacio público que está, pues, totalmente dedicado a ventilar la diversión, la ocupación de nuestros infantes. Y recordemos que las niñas y los niños son, siempre han sido una prioridad para cualquier sociedad. Pues, ahí está la problemática. Esperemos que se llegue a un sano acuerdo, a un sano entendimiento. Eh, reitero, pues, aquí están las instalaciones. No, 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 no le veo sentido a que sean removidas, porque esto, pues, queda aledaño a la zona en que los padres, pues, pueden esperar a sus hijos, vigilarlos, inclusive, desde las bancas del jardín, mientras ellos vienen y se divierten. Pues, así la problemática, vuelvo a reiterarlo, un atento llamado a las partes que están en conflicto. Y, pues, abocarse a otra situación, hombre, se tienen muchos problemas, hay, hay muchas cosas que atender. Eh, lejos de, 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 de estar, eh, pues, tratando de ventilar una situación que, pues, no a todos incumbe. El hecho de que se pretenda edificar aquí alguna capilla, pues, beneficiaría única y exclusivamente a quienes profesen la religión católica. Y tengo entendido que aquí en Brillante de Miramar, pues, hay muchas personas que no sienten esa inclinación. Entonces, no sería, pues, una situación generalizada, sino en forma particular. Vuelvo a reiterarlo, ojalá y que las partes, pues, entren en convenio, entren en conciliación y que se haga lo que la mayoría decida.